¿Cuáles son las características de la historia? Que a muchos alumnos de arte no les gusta, pero le digo, para ser un buen artista hay que conocer de pigmentos. Entonces, los pigmentos, es decir, los colores, yo no me puedo ir a la librería artística de la esquina a comprar rojo vermellón alba, ¿no? O la marca que haya hoy. No, tengo que fabricarlo. Entonces, por ejemplo, el color rojo que abunda en la naturaleza, porque ustedes saben que deriva hierro, ¿no? El hierro abunda en la naturaleza. Cuando ven una tierra roja, es hierro. Entonces, el ocre o los rojizos se forman con mineral de hierro, el pigmento es de hierro. Hay otros pigmentos, como el hematite. Y el negro, por lo general, se basa en el dióxido de manganeso o en el carbón. Entonces, son los dos colores básicos. Por lo general, el negro se utiliza para delinear y los ocres o rojizos para rellenar. Es decir, se utilizan pigmentos naturales, que son los minerales, que se trituran en un mortero. Se hace un polvo. Antes los colores eran difíciles de obtener. Hasta el siglo XIX, hasta la revolución industrial. Para lograr esta camisa, perdón por esta camisa tan estridente. Pero este rojo era carísimo de obtener. Por eso los cardenales, los obispos, salen de rojo. Porque este es morado, ¿no? Esa franja morada que ya eran los obispos, ya en la época moderna. Porque teñir una tela de rojo requeriría pigmentos muy caros. Hasta que viene después la revolución industrial y es todo ahora sintético. Pero le digo, en la prehistoria, ¿se entiende lo que quiero decir? Que los colores se toman de minerales de la naturaleza. Y la segunda cuestión. ¿Cómo se diluye ese polvo para que se haga una pasta y se pueda manipular, para pintar? Hay diluyentes, ¿no? El diluyente que hoy se utiliza, diluyentes modernos. A partir del renacimiento, el aceite o el óleo. Bueno, diluyente. Y después vienen, ¿cómo lo pego contra el muro, contra el soporte? En la prehistoria se utilizaba mucho la grasa de animal. ¿No? Entonces, todos elementos orgánicos. Pigmentos diluyentes adhesivos naturales. Donde predominan, en cuanto a los pigmentos, el mineral de hierro, el carbón, el manganeso. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, pero no solo en cuanto a la prehistoria. Por favor, si ustedes se quieren diferenciar de la mayoría de la gente que habla de arte, conozcan un poco de técnicas. Un poquito, aunque sea de química, de física. Porque ahí van a deslumbrar a los demás. Porque saber que no es lo mismo una escultura de mármol blanco de Carrara, como usaba mucho Miguel Ángel, que de granito, como usaban mucho los egipcios. Hay una diferencia en cuanto a la granulometría. ¿No? No es lo mismo tallar una escultura de mármol blanco de Carrara, que es más blando, que de granito, que te hace forma más cúbica, porque es más difícil de modelar. ¿Se entiende lo que digo? La técnica química, física, es muy importante para conocer, aunque sea un poco. Bueno, entonces, las técnicas, los materiales, las materias primas, otro elemento importante, las materias primas, que nosotros hoy nos referimos a la prehistoria, pero ténganlo en cuenta para cada periodo. Gracias. 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 Gracias.